Mira que torre, ¿la habéis visto alguna vez? ¿Os la he enseñado? Mira que torre Mira, 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 mira que torre Nah, esta torre es increíble A ver, vamos a ver si me han pagado Bueno, bueno, bueno Del paragüeno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Hola, a ver Invocando a la parca No Una vez que des el gol, la parca caerá de nuevo Y te dejará su guadaña La guadaña es una herramienta poderosa Golpea a un aldeano O aldeana para cargar La guadaña con un alma Luego transfiere el alma Almacenada a una Pero tu amigo A ver, hay que aprender a escribir Y ordenar las páginas Transfiere el alma almacenada A una Pero tu amigo Supongo que es a una tumba Pero tu amigo se levantará infectado Ya que el tiempo Enterrado Dejó marcas en él Probablemente puedas curarlo de alguna manera Hostia Hostia, pero no era el cura El que me había dicho Que con carne de zombie Podía encontrar una cura O algo así Ojo Ojo Que salseo es este mote ¿Qué hay que hacer para completar la aldea? Casa, posada y almacén Dale a Rango y lo ves Cuando Trabaja Vale Vale, entonces Tenemos que sacrificar a alguien, amigos Amber Creo que te ha tocado No, no Ven, ven, ven Ven Tengo Uy, que bonito se ve todo Dios Mira, mira, mira No, es que lo veo mejor todo, eh Dios Eh ¿Y tú quién eres? Uy, que le da al botón derecho con esto Que no sé ¿A quién sacrifico? A Amber, no Aquí les he tenido que poner esto Porque son como gilipollas Vienen aquí y hacen Es que son como imbéciles, la verdad Pobrecitos No sé a quién matar A un aventurero Mira, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Porque somos Legales Voy a abrir la posada Que venga uno nuevo Le voy a hacer que sea de este pueblo Y lo voy a matar ¿Por qué? Porque es nuevo No me interesa ¡Hombre! ¿Pero tú eres nueva? ¿Quién eres? ¡Pos mato al bebé! No Hay que ser buena persona No Qué contenta estás, eh Toma Y espera Toma Y ahora Duermes aquí Interactuar Localizaciones Establecer hogar Y ya está Vete a tomar por culo Porque si no te mato, eh Te mato A ver si viene alguien nuevo, tío He abierto la posada, ¿no? A ver Vamos a comprobar Ah, no, si esto no es la posada Uy, Perchita también tiene problemas De internet Está un poco tonto la cosa, eh Está un poquito Ya llegó alguien Mentiroso ¿Quién ha llegado? ¿Sabéis el nombre? Tu mamá Mira, me hizo gracia Giuseppe Tu mamá Tu mamá llegó Giuseppe A ver dónde está Giuseppe, cabrón Giuseppe Giuseppe Este es Está llorando Ha llegado llorando Hablar Perfecto Ey, buenas Bien, ven, ven Giuseppe, ven Sígueme Hablemos Qué susto me has dado, tío ¿Hola? Un momento Hola Hola Hola, ¿me oyes? Ahora sí que te escucho Qué susto me has dado, tío Yo pensando ¿Pero qué mierda es esa música, tío? ¿Un NPC me está haciendo esto? Es música triste ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque Ha perdió el Barça Sí, pero si tú eres del Valencia A ti te la pelas Venía a pedirte un favor Porque estoy triste Porque ha perdió el Barça Vale Cuéntame Pero es que necesito un objeto Y ese objeto es solo Bueno, del modo creativo De los dioses ¿Y qué objeto sería? Eh Moldeador de mundos Y me he puesto ropa buena De niño bueno Es una pistola Moldeador de mundos Que no es para hacer el mal Es para hacer el bien Y es que estoy muy triste Pero, a ver Estoy muy triste Si tú estás triste Imagínate cómo estoy yo Que soy del Barça Pues saca esa pistola Y disfrutemos ¿Cómo se llama? Es muy divertida Moldeador de mundos Es del mod Arroba create Es así moradita Con luces Hola Sácala, sácala Pero que se supone Que hace esto Te lo enseño Yo sé cómo funciona Te lo enseño Pero tú te quieres cargar El mapa, eh Con esto No, no, no Es solo para moldear el mundo Para moldear los mapas No, sácala ¿Cómo voy a sacar? Que yo no tengo creativo Que yo no puedo sacar eso Bueno ¡Dioses! ¡Draco! Te lo pedimos todos Mira, no soy solo uno Están aquí todos Guau, Cleo, Margie, Drew, Marisela Antes de darte a ti eso Cierro el servidor Estamos tristes Es como darle a Jeffrey Dahmer Un cuchillo O un martillo Lo mismo Estamos tristes ¡Bulo! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me ha pegado? ¿Me ha pegado alguien? No, no, pero por... ¡Eh, eh! ¿Pero qué haces? ¡Hostias! Pero no, no, no ¡Rebelión, rebelión! Que lo mata, que lo... ¿Pero qué hace el golem? ¡Para! Se lo ha cargado, se lo ha cargado, se lo ha cargado ¿Has tirado algo? ¿Has tirado algo? Que no, no, te lo juro, te lo juro que no Te lo juro que no Se lo carga, se lo carga Se lo carga Se lo carga Seis Seis de la conexión O siete Pero va con regeneración esta asquerosa No entiendo ¿Por qué me han pegado? ¡Rebelión en la granja! Bueno, gente Aquí hay huevo y un hueco Para la nueva tumba No, no, no Pero escúchame que va con regeneración No se muere, es imposible Hola Melba ¿Por qué me miras? Tanto y por qué Voy a darle a la campana, tío Espera ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero quién está lanzando aquí granadas? La sigue, la sigue, la sigue La sigue La sigue, la sigue No entiendo qué ha pasado aquí La sigue, la sigue La sigue, la sigue La va a tirar para abajo Que no caiga, que no caiga, que no caiga Yo creo que la tira para abajo, eh No, pero no le baja la vida Porque lleva como regeneración No, pero ya no No, porque ahora está pegando a otra, Melba No No, no, parece que Melba se ha puesto armadura Ah No entiendo nada Yo de verdad Se viene el décimo cadáver La tira, la tira, la tira La tira, la tira, la tira La tira, la tira Décimo cadáver, chat La tira ¿Está en la tumba aquí? A ver Ampliando límites Sí, mira Aquí ya hace Vale Pero Mira lo que llevo en la mano ¿Me ha pegado a alguien? ¿Qué llevas? ¿Qué es eso? Ah, eso sí que vale El moldear de mundos no vale, ¿no? Pero cabrón Que yo invoque a la muerte Para luchar ¿Quieres que le invoque y le pegas? ¿Pero qué hace eso? Si yo invoco No, con esto voy a resucitar ¿Ves? Es este, es este, tío ¿Pero qué le pasa a este hijo de puta? Es este que me ha pegado, tío Joder, tío Me cago en su puta madre Jódanse Joder ¡Drako, tú! ¡Drako, es de mierda la que me ha liado! ¡Payaso! ¡El moldeador de mundos! ¡Lártamelo! ¿Tú qué tienes poder? ¡Moldeador de mundos! ¡Payaso, payaso! Yo pensaba que era un NPC, tío Y se va volando, tío Jódanse, dice Pero será payaso Oye, ha hecho que muera una persona de mi pueblo, ¿eh? Vale, pues mira, te cuento Tú invocas a la muerte La matas Y te da la guadaña Que llevo en la mano Y entonces con esta guadaña Yo puedo sacrificar a alguien Y luego A cambio de ese sacrificio Resucito a alguien de mi pueblo Y lo voy a hacer Hostias Mira, 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 mira Vale Este ya es de mi pueblo, ¿ok? Sí Lo voy a sacrificar Lo que pasa es que Igual me odian Si lo hago delante de ellos Vale, dale No, espérate, espérate Es que si lo hago delante de ellos Me baja los corazones Que los flipas No sé si llevármelo por ahí Bueno, no sé ¿Cómo te lo llevas? Aquí, aquí, aquí Hostia ¿Vale? ¿Y ahora qué? Vale, ahora este La guadaña Está cargada Vale Y ahora si voy a una tumba Ojo Ojo ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? No, no ¿Qué se escucha? ¿Ahora? Pero no No, se lo ha quedado aquí, ¿no? ¡Eh! ¡Mírala! Y se la pela Y se para dormir Reaparece y se la pela, tío Está tosiendo A ver, espera ¿Y por qué está verde? Mi cabeza Tosidos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé Creo que ahora es Es zombie Amigable Triste No me siento bien No me siento bien, doctor ¿Eres tu padre? ¿Qué le pasa? Mi cabeza Creo que voy a vomitar Estornudos ¿Cómo? Engraído Está malita, ¿eh? ¿Qué le pasa? Uy, uy, uy Hostia, qué mal rollo, tío A ver Estoy intentando regalarle cosas Para que se anime Pero No, no Está como temblando, ¿no? Sí, sí Va a enfermar a los demás A la enfermería Además no quiere cosas No, no me deja hablar con ella Así ¡Ay! Ahora, ahora Hostia, la has pegado Ya está Ya está Ya no Sígueme No, no, no Se va Se fue Se va No, no, se vuelve a la tumba Vuelve a la tumba, ¿eh? Vuelve a enterrarse Dice que era mejor estar muerta Se vuelve a la tumba, ¿eh? ¿Pero qué le pasa? Pero para de llorar, coño Que ya está Ayuda, ayuda Vale Ahora creo que ha parado Vale Sígueme, sígueme Tengo enfermería ¿Una enfermería? ¿Quieres tu marda ahí en la enfermería? No sé Por algo tengo la enfermería Tosidos No, no Que está hecha una mierda Que ha vuelto de la muerte, tío Esto es como cementerio de animales, tío ¿Qué le pasa entonces? No entiendo Me refiero ¿Y se queda así tumblando todo el día? ¿Y si se va a transformar en algo Cuando pasen unas horas? A ver Voy a mirar el libro No lo sé A ver Espera, ¿eh? Por una hoguera ¿Una vela, tío? Vale Mi amigo Richard Tengo que hacer otro libro Necesito un libro Hostia Te ríe mucho, ¿eh? Hay otro libro No, no ¿Le has puesto velas? Sí, a ver ¿Tienes mechero? A ver Para mí la... Pues no No llevo ni mechero ¿Esto sabéis con qué se soluciona? Con el moldeador de mundos La voy a meter en cuarentena Espera Sígueme La voy a meter en la cárcel Ah, no Espera que está Está ocupada Padre Padre Rey, gracias por decirme el nombre del mod Ya lo instalé Padre Y está muy guapo Te quiero, Rey Gracias por hacernos felices Vale Ven aquí, ven aquí Eso Ahí Quédate aquí Aquí La vamos a abrir Si no te abro yo ¿Cómo sales? ¿Me puedes abrir? ¿Y si no cómo sales? Pues rompiendo ¿Y no se escapan? Claro Vale Voy a hacer el libro Que me dice cómo curar Buen día lectores He escrito este libro Para que no termine sufriendo La misma suerte que yo Aunque he caído en la infección He sido afortunado De mantener Todas mis facultades mentales Me cago Contrary Can be cured Gift Regala Al aldeano Una manzana dorada Para curar la infección Tiene que ser encantada Eso te lo has inventado ¿No? ¿Qué ha hecho? Me cago en su puta ¿Me ha quitado el ascensor? Lo voy a matar Me cago en la puta Que lo parió Y no tengo ni una Lo voy a matar Ascensor Ah, lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo tengo aquí Vale Lo voy a matar A este Mamahuevo Creo que ha tapado arriba Ha tapado arriba Me cago en su puta madre Lo voy a matar Tío De verdad Joder Tengo que poner Dos ascensores Voy a poner este Y creo que tendré Uno oculto Por si algún Graciosito Como Perchas Intenta Joder Ahora aún es mi cumpleaños Y necesito una bendición Tener dos Para Oliver No, no ¿Sabéis qué voy a hacer? Me voy a llevar eso Que veis ahí abajo Voy a invocar a la puta parca En su aldea Y me voy a ir Le voy a invocar a la parca Espérate que no le invoque a dos ¿Eh? Invoco a dos No sé si se podrá dos a la vez Y me voy Vale A ver A ver No Pero sal de aquí Padre Gilipollas Melba ¿Cómo estás? No, estás fatal Estornudos Vale Te voy a dar Toma una manzana de oro ¿Eh? Ha parado de temblar ¿Eh? Ha parado de temblar ¿Eh? Rompemos la puerta Venga Interactuar Localización No Puedes irte Venga ¡Hala! De nada, ¿eh? Sería Eh Una Dos Esmeralda Un Una Dos Una Dos ¿Ok? Ahí va Le metemos otra Aquí Venga Si esto funciona Va a ser increíble Eh M Voy a dejar Que solo se tenga Que prender La ¿Sabes? Hay zombies Y si todo En su puta Aldea Tío Se apaga Se apaga Se apaga El fuego Se apaga Es que necesito Que esté cerca Le voy a invocar Una ¿Vale? Vale, vale Está viniendo Viene, viene, viene Viene, viene, viene Aparta La gilipollas A chuparla A chuparla Payaso Te dejo aquí un regalito ¿Vale? Sube arriba Te dejo un regalito Que lo paso bien ¡Eh, eh, eh! ¡Te matan! Tres parcas Tres parcas Tres parcas Tres parcas No, no, no ¡Perschas! No, no Te pasaste No, no, no ¿Sabes qué estoy haciendo? Ah, no tengo más obsidiana Creo Bueno, sí Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Me da para otro, ¿verdad? Lo puedo hacer aquí mismo Me da para otro, ¿verdad? ¡Dios! ¡Cómo pegan! ¡Espera! La parca teme... ¡Ay, tiene que ser de noche, coño! Espera, me llevo esto Que si no el cabrón se lo queda Tiene que ser de noche Claro, claro Me espero No, no, no Me van a matar, ¿eh? ¡Hostia, que muero! Hola, buenas Buenas Oye, ¿qué le pasa a tu pueblo? Eh, bueno, cositas Villa hoyo Por cierto, ¿has visto el hoyo de villa hoyo? ¿Dónde está el hoyo? Es que... ¡Mira! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te matan! ¡Aquí está! ¡Eso es el hoyo de villa hoyo! ¡Hostia, pero esto es en plan esparta, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Tío, que me mata! ¡Tú, lo que le están dando! Está jodido, ¿eh? Está jodido, te lo digo, ¿eh? Nada, tranqui, yo lo mato ya Simple, lo iba a cargar Tengo una cosa peor bajo ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hasta la que me descompongo! ¡Perdad! ¡Me levanto! Que tengo ahí la cama ¡Uluo! ¡No, no, no! Me voy Tu pueblo no es peor ¡Sí! ¡Entra, entra aquí! ¡No, si tengo una cama ya al final! Vale, vale, vale Tengo ahí mis cochas Esto no es seguro tu pueblo, ¿eh? ¡No, tranquilo! ¡Ahora subo el tuyo! ¡Ahora iré, Valti! ¡Ahora subo! Pero bueno, mira el lado bueno No le hacen nada a los NPC No, 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 me mata Me mata, me mata, me mata Hazte un arco No funciona el arco Y además Podríamos luchar Pero esto es para fastidiar a Perchita Que se me está tocando los huevos Le he dejado aquí tres regalitos Y tengo el cuarto preparado Pasa que es de día Y no puedo Esto es parte de la experiencia A ver De Villaollo Ojo, utilizando La del perro, ¿eh? Sí, pero Porque desaparece cada vez que le pegas Claro, es que cuesta Matarla de huevos, ¿eh? Tres Voy a por ellos Tres Tres guadañas que me voy a llevar Vámonos, gente ¡Te vas! ¡Baja, cabón! Es complicado Ya verás que hay que estar subiendo Mira, mira, mira ¡Hija puta! Son duras, ¿eh? ¿Pero por qué cae más para arriba? No, es que luchar con tres a la vez, tío Esto es una locura, ¿eh? Aquí dentro Hostia, si tienes una niña ¿Cómo? Christensen Mira, tiene una niña, mis Esto Coño, pensaba que la parca Tenía una niña No, 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 no Parece un poco pop Sí, la verdad es que parece un poco funko, ¿eh? Christensen Voy a salir a pelear Dale, dale, dale Llama al profeta Para que se enojen con persas ¡A luchar! Vamos a hacer ya Otro ascensor Porque este tío va a venir a tocar los cojones Ahora, aquí Ahí Luego ya vendremos a por ella De alguna manera Pero primero Vamos a solucionar esto Espera Primero Así Que no pueda subir Y ahora Ascensor Cian Así Espera Que esto está aún así ¡Bobolón! Ascensor O la ha traído hasta aquí luchando ¿Ha invocado o la ha traído hasta aquí? Creo que igual ha hecho que la siga hasta aquí ¿Y ya está? La ha traído La ha traído La ha hecho que le siga Pero yo la reviento Y me quedo otra guadagia ¡Payaso! ¡La reviento! Que venga, que venga Que aún la reviento Que aún la reviento Coño, la que le estoy dando, ¿eh? La que le estoy dando No pasa nada Tengo la cama aquí O no O hice respawn en la cama de... Ay, no me jodió Y creo que se la llevaron Dime que no ¡Ay, la verga! Buenas tardes He vuelto Hija puta Toma por culo ¡Toma! Pa' tu casa Pa' tu casa ¿Pero por qué corres? ¿Por qué corres? Nada, te estaba viendo de lejos Como peleabas Y quería robarte la guadaña Pero no ¿A ti te quedan dos aún? No, me ayudó Toma ¿Pero han matado las dos? Sí Eso es de máquina, ¿eh? Con mucha calma Poco a poco Es que se tarda, ¿eh? Parece que no Pero el lento Eso sí, hay un momento Oye, ¿para ti por qué no te ha pasado? ¿El qué? Hay un momento que de repente Aparecían como esqueletos Y caían rayos ¿Se mató un montón de esqueletos, cabrón? Ah, pues me han destruido la aldea entera No jodas ¿Por el fuego? Por el fuego, sí No, esa aldea está destinada Como que a no avanzar, ¿verdad? No No Está destinada como que Eso no avanza Bueno, voy a robar una aldea de alguien Bueno, igual tardan menos Sí, con este papel vas allí Y le das a añadir construcción Y todo para mí Bueno, pero luego te hacen lo mismo, ¿no? Bueno, pero... Sí, claro Bueno, claro Me voy a buscar otra aldea Dale Disfruta de tu aldea también ¿Cómo? Disfruta de tu aldea Gracias Está claro que algo ha hecho Habrá cambiado el nombre Algo habrá hecho Lo conozco Pasa que hay que dejarse llevar, amigos Otra parca La ha traído otra A ver ¿Qué le pasa a esta aldea? Mi aldea está perfecta, amigos La aldea, la aldea, la aldea A ver ¿Está perfecta? No veo... No veo ningún problema El ritual ¡Ah! Que ha invocado aquí a la parca Que la ha invocado Y está aquí en la aldea Bueno, eso no pasa nada ¡Chúpala! ¡Ay, qué miedo! Me has invocado una parca ¡Chúpala! ¡Qué miedo! A ver si se tiran aquí Te prenden estos fuegos ¿Y dónde está la parca? ¿Y dónde está la parca? ¿Se ha tirado? ¿Y dónde está la parca? Creo que no se ha generado bien aquí arriba Parca triste Creo que no se ha generado bien, amigos Creo que no está aquí Igual se ha generado abajo F los corazones No, vale F los corazones Porque Creo que ha sido Por retirar varias construcciones A ver Normas ¿Lo ves? Espérate Rango Porque se han ido los corazones Algo pasa ¿No será por haber matado a esa? O sea ¿Por haber sacrificado? ¿Qué ha pasado? ¿Por matar? No jodas Pero ¿Se pierden tantos? La parca Ahí está La mataremos, amigos La matamos porque Hay que tener cuidado Porque puede quemarlo todo, eh De hecho Te sigue Es la pregunta ¿Me va a seguir? Porque Lo suyo sería Sacarla de aquí Porque puede tirar fuego No sé si me sigue Tío Lo que pasa es que El golem No está luchando ¿No? Oye Mirad lo que hay ahí Por Dios ¿Vais a luchar o qué? ¡Baja! Vale No pasa nada Que esto es lento, eh Es lento Uno solo Se tarda, eh Uno solo Se tarda ¡Baja, guacho! Aquí no se puede, tío ¡Epa! ¡Qué lento es esto, coño! Vale Vale Le hemos dado bien ahí Le hemos dado bien ahí Vamos Aquí Le he dado con el pico En lugar de con la espada Bobo ¿Otra guadagia más? GG No quiero matar a ni una más, eh? Me tiene hasta los huevos, eh La madre que me parió A ver Volvemos al tema Ahora sí Ahora sí que os puedo atender Antes no podía Y no se ha quemado nada Todo bien A ver Perchita te ha robado La aldea Te ha robado Explíquenme eso Para que yo lo entienda Porque no sé cómo se roba eso Cuéntenme Os leo Os leo, Messi Tu aldea ahora se llama Albacete Le cambió el nombre Vale Comprobemos eso que dices Vale Primer dato Es incorrecto Se llama Pingalán Y está aquí Siguiente Vayamos uno a uno Actualiza Ok Actualizo Perchita te robó los corazones Ok Es una buena teoría Muy divertida Pero cómo Perchita puede robar corazones de otra aldea, amigos ¿Ves? Cuando me paro a hablar con vosotros Con algunos Es cuando os quedáis ya sin palabras Porque no sabéis muy bien qué decir No sabéis muy bien cómo Nada de lo que decir tiene sentido, amigos Con todos los respetos del mundo Perchita te ha robado Perchita Nada Demuestro Palabra por palabra Que todo lo que decís no es cierto Pingalán Los corazones ¿Por qué los he perdido? Es una gran pregunta Mi teoría Por haber matado a un ciudadano Con la guadaña Y haber resucitado a otra Hacer la zombi y demás Esa es mi teoría Maricou Toma Toma Bueno, ahora mismo Mira, ya está en positivo ¿Será por la parca? Nadie lo sabe, amigos O sea Por mucho que leáis en el chat ahora mismo Mil teorías Probablemente Ninguna es cierta De verdad os lo digo, ¿eh? Probablemente ninguna es cierta Aquí ha pasado algo Y se ha ido todo a tomar por culo ¿El qué? Pues no lo sabemos La verdad No tenemos la certeza No la tenemos Ninguno de nosotros Ha podido pasar cualquier cosa O a lo mejor ha sido Simplemente un bug Corazones 30 Nos hemos vuelto completamente locos Ya aquí ¿Qué está ocurriendo? Debe ser un bug Pero terrible Ahora 40 Población 7 Ha ocurrido un bug Voy a mear, amigos Que me meo encima Ahora miramos a ver Si descubrimos Que lo que ha pasado Ahora 98 Es que Es que está bugueado esto, tío ¿Cómo que 98? De repente Y ahora hay 16 Pero, ¿what? ¿Qué cojones Ha pasado aquí? Y ahora 154 En fin Eh, pues, pues Tiene pinta de que ha sido un bug Algo se ha desconfigurado No sé muy bien el qué Pero se ha ido a la verga Aún tiene arreglo, eh Esto si me meto yo esta noche y tal Y tengo un poquito de paciencia Puedo hacer que esto vuelva a subir Madre mía La que se ha liado por matar a un aldeano No te lo perdonan, eh, amigos No te lo perdonan Mi pregunta es Si yo voy a la aldea de otra persona Con la guadaña Y le mato a alguien Los corazones malos Van para esa persona, ¿no? Yo creo que sí No, habrá que tener mucho cuidado A la hora de Matar aldeanos Que no sean de Que no sean nuestros Espero que nadie lo haga Porque se la puede liar Pardísima A esa persona, eh Antes de irme Mira 290 corazones, ¿vale? Voy a probar una cosa 290, ¿ok? Venimos por aquí Vale ¿En qué piso? Pues no lo sé eso ya, tío Pero por aquí Mira ¿Vale? Y esto, si hago así Cero corazones Esto es de carche Probemos Ha llegado la parca Filo de puta Me están pegando Me están pegando Lo ves, ahora yo En esta aldea Mira un enano Vale En esta aldea Yo Menos 621 O sea Soy Adolf Hitler Terrible Terrible en esta aldea Se me odia Pero es que No solo a mí Creo que Karchef Cuando haga así También lo va a tener así Claro Karchef Karchef Cuando venga Y haga aquí Clic derecho Lo va a tener a Menos 881 Creo, ¿eh? Porque el mapa Creo que es igual Para todos Entonces ahora Si yo vuelvo a mi aldea Estas muertes Estas muertes que yo he perpetrado En teoría No me deberían de afectar Le afectará A Karchef Se lo he hecho a Karchef Porque como este hijo puta No va a hacer ni la misión Le suda la polla A ver Si yo ahora vengo aquí Aquí Aquí, aquí 340 Efectivamente No me afecta 340 Y yo ahora Resucito Por ejemplo A Patricia Le daré la manzana dorada Y a chuparla Es muy guapo este bot Sal de aquí Sal de aquí A ver si te va a dar el daño Sal de aquí Sal de aquí Mírate pa' tu casa Vete, vete ¡Hostia! Ahora era un bebé Pero ¿Cómo que ha muerto un bebé? ¿Pero quién va a matar un bebé, tío? Ahora, arreglado Arreglado Ahí va Arreglado 340 ¿Cómo estás? ¿De humor? ¿Cero? Se ponen como a cero, ¿no? Con lo que veo Cero Bueno Se ponen a cero No, te devuelve los corazones, tío Y este está cabreadísimo ¿Quién? ¿Quién está cabreadísimo? 9 Se reinicia Sí No recuperas Bueno Bueno, pues ya tenemos un lugar para ir y Que es la aldea de Karcher Porque esa aldea ya está perdida La aldea de Karcher Ya está F Menos 11 A ver La aldea de Karcher está en F Tampoco la iba a hacer Si es que lo conozco, el hijo de puta ¿Qué va a hacer Karcher? Si no Si no tiene ni casa ¿Qué va a hacer la aldea, Karcher? Hostia, Karcher Menuda aldea Entonces matemos a más Sí, creo que antes de irme Que me Bueno Antes de irme ahora A hablar con vosotros A responder preguntas Voy a matar a tres más Así resucito un poco Tanizen tiene menos Un millón Por matar, tío Es que matar ya habéis visto Que te busca la ruina Vale, imagino que solo es un alma Por guaraña ¿No? A ver Correcto Vale A ver Garnet Cuidado que había aventureros aquí Bueno, de hecho Creo que todos estos Deben ser aventureros Mira Vamos a resucitar A la primera persona Que murió Y si No puedo El que el bastón de la vida Necesita la estrella De ver Eso no lo tengo yo La persona La primera que Me acuerdo de ti Hijo de puta ¿Qué tal? Ahora que te quieres quedar en mi aldea O te tengo que volver a matar Me acuerdo de ti Hijo de puta Ya me lo has preguntado No, no, no Sigue sin querer quedarse aquí Después de revivir Es increíble Vete Vete No quiere No quiere vivir Ah, vale, vale Interactuar Puedes irte Que bien, eh Que contento No quiere Me acuerdo de este señor Tío, es de los primeros Que maté Para cargar la guadaña No, no Aquí no Aquí no voy a matar a nadie A ver Probemos con Es que todos estos Son aventureros Tío Venga, Daniel Daniel y Son Ven No empujes Solo me queda una manzana de oro No hay Tío No, mira Está flipando, eh Megan Daniel Crack Voy a por Le voy a decir Que se quede quieto A este Quédate quieta Que voy a por una manzana Fuera 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 Esto Vale Espera Vamos a pillar Toquín Vale, me sirve Me sirve Para regalar cosas A ver si se quedan ahora, tío Espera, tú vas a regalar Ahí va Antes de actuar Puedes irte Vale, pero antes Vamos a hacer la prueba Eres aventurera, ¿verdad? Ah, no, no, no Tú eres de aquí Esta era nuestra Era del pueblo Porque se murió ¿Qué le pasó? Toma 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 Se cayó Ah, pues mira No casada Claro Es que ha vuelto de la muerte Vale ¿Quién está cabreado? ¿Daniel? No, ¿este? Enfurecido ¿Por qué? Toma No más de estos Pues espera Te doy hierro Espera Coño Este está cabreado Regalar 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 Está cabreadísimo, ¿eh? Regalar Ahora ¿Sí que es cabreado? Bueno, no Ha pasado de enfurecido A enfadado Se ha calmado Se ha calmado Espera Te regalo una torta Regalar Oh, ya Cada vez menos, ¿eh? Y regalar ¿Y patatas? ¿Te gustan? Regalar Ojo, le gustan las patatas Toma Mira, ya le hemos quitado Pasivo Ya Ya se ha desenfadado Se ha... ¿Eh? ¿Pero qué te pasa? Regalar Regalar ¡Hostias! Perdón, perdón, perdón A ver cuántos tengo ahora 317 Nos recuperaremos, amigos Nos recuperaremos Sí Nos recuperaremos De este pequeño Percance que hemos tenido aquí Nos vamos a recuperar ¡Suscríbete al canal!